El presidente Duque y el comandante Zapateiro dejarán sus cargos. En un evento público en Sicuco, aprovecharon el momento para darse reconocimiento mutuo y despedirse. Duque se refirió a la controversia que generó Zapateiro en redes durante las campañas de elecciones anteriores. El general Zapateiro enfatizó en la relación cercana que hubo entre ellos y señaló que se siente orgulloso de las enseñanzas de Duque, a lo que él respondió que es un gran soldado. ¿Qué opina usted de este encuentro? ¿Qué opina usted de este encuentro?